Es compendio de luz y esperanza Tu mirada así triste me ve, es puñal que clavó la venganza Por las culpas de amor de mi ayer Tengo que pagar lo que han sufrido Todas las que están en el olvido Este mi divino penar, hoy me hace ver que te quiero Tú tienes razón de pensar que mi querer no es sincero Pero la verdad es que te adoro Si este no es amor, porque te imploro Tengo que lograr tu perdón para poder ser feliz Esta humillación me enseñó a vivir con el corazón Esta humillación me enseñó a vivir con el corazón